Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, un espacio para contar las historias más íntimas de la capital colombiana. Las motos y la velocidad son dos elementos que caracterizan la vida de Cristian Cajicá, un joven que heredó de su padre la pasión por la adrenalina, convirtiéndose en el primer piloto colombiano en participar del Rally Dakar. Son 9.000 kilómetros en 13 días, siempre ha sido un sueño para los pilotos todoterreno, es el Rally Dakar, que no es una carrera, es la carrera. Y ese olorcito a café no podría sentirse más cerca que con Héctor Cajicá, quien con el mérito de haber sido campeón nacional de motocross en los años 80, le heredó a su hijo Cristian la pasión por la adrenalina. Eso se lleva como en la sangre, tengo dos hijos mayores, él es el menor de los dos hijos y desde pequeño uno se da cuenta qué va a ser el hijo. La bicicleta que no pudo acabar, el mayor la acabó él en seis meses, me metí en el cuento de la moto de aguas con él y eso, porque él quería correr, era lo de él, motos. Cristian nunca fue un niño común, nunca jugó al fútbol porque prefería las motos y la velocidad. Pero en los deportes extremos siempre existe la otra cara de la moneda y quién mejor para contarlo que quien ha convivido con Cristian por más de 13 años, Margarita su esposa. Cuando conocí a Cristian no estaba tan en el extremo de los deportes como está ahorita, es su trabajo que le acaparaba la mayor parte del tiempo, por su trabajo también Cristian viaja mucho, casi todos los fines de semana y ya viene el tema de los rallies, que ya son más días cuando son a nivel internacional. Y es que ser deportista extremo no solamente significa sacrificar tiempo en familia, sino también invertir dinero propio, pues es difícil conseguir un patrocinador para carreras de talla mundial. Todavía estoy pagando una deuda del banco del primer Dakar, y para el primer Dakar vendí la camioneta, vendí mi negocio, yo tenía un taller autorizado a la marca, lo vendí y pedí una plata para estar al banco. Digamos que uno creando o haciendo un proyecto, digamos cómodo, no con los lujos, porque pues todo cuesta, pero yo creo que un presupuesto para Cuatri es un presupuesto por ahí de 350 millones, 400 millones de pesos. El tema es que uno nunca logra conseguir completas ese presupuesto, entonces uno lo que hace son recortes. Yo sé que no es fácil, o sea, yo entiendo que la gente se alarma cuando diga, es que 350 millones de pesos es mucha plata, yo sé que es mucha plata, pero somos los únicos que estamos poniéndole el pecho y como la cara a ese deporte, es un evento que lo ve más gente que la Fórmula 1 y que el MotoGP. Es la carrera más importante, más difícil y más larga del mundo. La preparación no es solo física, el Dakar es un reto desde muchas otras perspectivas. Es muy relativo, el Dakar es una carrera muy larga, donde cada etapa, aquí vamos a hacer 200 kilómetros, allá hacemos 850 diarios en promedio. Entonces es como ir de aquí a casi a la costa, diario, durante 13 días. Todos nos preparamos todo el año para ser los pilotos más fuertes, físicamente, mentalmente, mecánicamente, deportivamente. O sea, nos preparamos para ir a darlo todo. Y en el momento que pasa eso, digamos, toda esa preparación y todo eso, te derrumbas. Te derrumbas y todos lloramos como niños chiquitos. Uno allá es donde realmente siente la banderita. Aquí uno no importa y escucha el himno. Allá, si le lograrán poner a uno el himno, en algún momento hasta lloraría uno. Pero aún en la lejanía, extrañando a Colombia, hay algo que lo acompaña. Es un recuerdo de su madre. Parece que aquí la mamá de uno es la que más sufre, ¿no? Entonces mi mamá siempre va al 20 de julio y me hace bendecida. Es un escapulario. Entonces yo lo que hago es que lo amarro al timón de la moto. Hoy ves momentos tan, no sé, como especiales, como tan marcados en tu vida con un aparato. Esto es que realmente uno como que le pone un cariño. Son tantos detalles y te quita tanto tiempo que generas un vínculo muy grande con un aparato. Eso es triste, pero pues es la verdad. El amor que Cristian tiene por los deportes extremos se ha convertido en su estilo de vida. Acompaña todo lo que hace, vive al extremo, le gusta la adrenalina y su familia también se contagia de este sentimiento. Donde el miedo y la vida van de la mano. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que pueden ver esta y otras historias a través de la página www.directobogotá.co, www.campusinformativo.com o en nuestro canal de YouTube Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión. La fila, reloj, fila para el control, reloj, radio.